de la ciudad de Manila en el Poblado, se debe al parecer por los hostales informales que se han implementado. Las autoridades trabajan en ello. 30 niños intoxicados en institución educativa de La Estrella. Los motivos aún son materia de investigación. Cansada de la guerra, la comunidad de Ituango marchó por la paz. Más de 2.000 personas exigieron que se implementen los acuerdos ya. Luego de 18 años, sonaron nuevamente las bocinas del tren en Puerto de Río, una fiesta se vivió en torno al regreso de la locomotora. Alumbrado navideño cambia de lugar y se desplegará en Carabobo. El río ya no será el epicentro de las luces decembrinas. El barrio París de Bello está 90% libre de dengue, zika y chikungunya. Esto con un experimento de la Universidad de Antioquia. Tenderos sienten amenazados sus ingresos por la reforma tributaria. Medellín tendrá dos variantes en la formación para el clásico de mañana ante el verde. Con nómina mixta enfrentará nacional el clásico 292 frente al rojo, su tradicional rival de plaza. Y esta noche, nuestra sección de entretenimiento. El combate entre las lenguas y el inclinado hacen parte de los 40 tipos de besos que usted puede aprender en el monólogo de un besólogo. La sección de entretenimiento. La sección de entretenimiento. La sección de entretenimiento. Gracias.